El tecnista de Journey, Jonathan King, escribió esta canción sobre los desafíos de ser un hombre casado y estar de gira en una banda de rock. Always another show, wondering where I am, lost without you. Algo así como siempre otro espectáculo, preguntándome dónde estoy, perdido sin ti. En ese momento estaba casado con su primera esposa, Tané, una cantante que tuvo un éxito número 37 llamado Holding On, algo así como Aguantando, el cual Jonathan co-escribió y produjo. Él y Tané se divorciaron unos pocos años después, a pesar que en esta canción prometió ser Forever Yours Faithfully, algo así como Por Siempre Tuyo Fielmente. En una entrevista, Jonathan King dijo, Dios me dio esa canción, ya que la escribió muy rápido. La empecé en el bus que se dirigía a Saratoga Springs, dijo, desperté al día siguiente con una servilleta al costado de mi mesa de noche y miré la letra. Highway Run into the Midnight Sun, algo así como Recorriendo la carretera en el sol de medianoche. Luego obtuve esta descarga sobrenatural que viene a ser el resto de la canción. Escribí el resto casi frenéticamente, nunca una canción me había llegado tan rápido. Fue divino, sobrenatural. Literalmente en 30 minutos había escrito esa canción. Tenía la servilleta en mi bolsillo y la puse sobre el piano. Tenía un gran piano de cola junto a la orquesta. Toqué y pensé, hombre, esto es bueno. El señor me dio permiso para terminarla. Normalmente iría con Steve Perry, vocalista de Journey o alguien y le diría, ayúdame a terminar esta canción. No, Dios me dio la mente para terminarla y el resto es historia. Esa sería una canción de amor a Dios, absolutamente. No, Dios me dio la mente. No, Dios me dio la mente.